Todos ustedes lo saben, llamado Navidad. ¿Listos? 15, número 15. Y los de atrás lo ponemos en 3. En 3. Es muy fuerte. Y esa vale. 1, 2, 3, 4. Son, dinero. Son, dinero. Son, dinero. Son, dinero. Son, dinero. Mi, mi, mi. Mi, 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 mi. Mi, mi, mi. Sal a su En la paz del santo hogar ha llegado Navidad, la familia regresa, celebrando Nochebuena en la paz del santo hogar. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! ¡Hey! Música La familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Mar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Mar. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Nochebuena en la paz